Bienvenidos a la fiesta, el canal donde a una siesta montaremos una gran fiesta Para aquellos nuevos, mi nombre es Adrián y si os gusta el vídeo dale a like, suscribete al canal y activa la campana Que gratis, comenzamos Hey amigos que tal, bienvenidos una semana más aquí a la fiesta En el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar un dibujo con tramas de líneas Un dibujo como este, si quieres saber como se hace no te pierdas el siguiente vídeo, adelante Para hacer ese dibujo con tramas de líneas los materiales que necesitas serán los siguientes Un folio de color blanco, lápices de colores, un lápiz, un borrador y escuadra y cartabón Una vez conocidos los materiales llega el momento de pensar que vamos a dibujar En nuestro caso vamos a dibujar el skyline de una ciudad inventada El skyline es el contorno que vemos de una ciudad Y si vemos en nuestro alrededor podemos ver el skyline de Madrid por ejemplo O también el skyline de Barcelona Y si seguimos por Europa podemos ver el skyline de la ciudad de Londres O el skyline de Shangai, de Hong Kong, de Dubai o el de Nueva York Una vez que hemos visto skylines de distintas ciudades del mundo Llega el momento de ver que rascacielos podemos dibujar en nuestro dibujo Vamos allá Podemos tener un rascacielos con la forma del Empire State de Nueva York Así como escalonado También podemos tener un rascacielos como el rascacielos de Madrid de Norman Foster Que tiene una especie de asa arriba Podemos tener un rascacielos con forma de vela O con forma de círculo O con forma de huevo Algo así También podemos tener un rascacielos por ejemplo Que termine en la parte de arriba con punta Así O si somos un poco más originales Pues podemos hacer como el rascacielos de Shangai Que tiene una especie así de círculo Abajo tiene un trapecio Luego tiene una especie de rectángulo Y termina con otro círculo arriba O podemos hacer un rascacielos con forma de muela Algo así O con forma de ameba Algo así Como podéis ver podemos hacer tantos tipos de rascacielos como imaginemos Yo me voy a quedar con este rascacielos Este rascacielos Este y este Bueno ya conocemos distintos skylines de ciudades También conocemos distintas formas de rascacielos Y ahora llega el momento de dibujar nuestra ciudad En mi caso va a ser la siguiente Dentro vídeo Vamos a hacer un croquis De como queremos que sea nuestro dibujo del skyline de la ciudad Nuestra ciudad va a tener salida al mar o a un río Para ello vamos a hacer una línea horizontal Donde situar el río o el mar Luego vamos a dibujar los primeros edificios que están al lado de la costa Y luego tendremos los cuatro rascacielos En mi caso el de con forma circular El Empire State El que tiene arriba como una especie de asa Y el cuarto con forma de vela Luego dibujaremos dos nubes El sol Y también unos edificios que estén por detrás de los rascacielos En total tendremos que hacer 10 tramas De las cuales 6 deben ser sí o sí diferentes Y 4 de ellas realizadas a mano alzada El resto serán realizadas con escuadra y cartagón ¿Qué tramas voy a utilizar yo? Pues por ejemplo para el agua voy a hacer una trama de líneas curvas Para los edificios de delante van a ser unas tramas horizontales Para los edificios de detrás trama de línea oblicua Para el edificio circular una trama quebrada Para el Empire State una trama de líneas verticales y líneas horizontales Para el tercer rascacielos serán líneas verticales y líneas oblicuas Para los rascacielos con forma de vela serán líneas concéntricas Igual que utilizaré para las nubes líneas concéntricas Para el sol serán una trama de líneas radiales Y para el cielo una trama de líneas verticales ¿Qué tramas voy a hacer a mano? Número 1, la 3, la 6 y la 8 El resto las haré con escuadra y cartagón Una vez que tenemos claro lo que vamos a hacer Cogemos nuestro folio y lo ponemos en sentido horizontal Primero dibujaremos una línea horizontal que separa el agua de nuestra ciudad El siguiente paso será dibujar los edificios que están en la orilla Ahora dibujaremos los cuatro rascacielos En mi caso un rascacielo con forma de círculo Luego un rascacielo con forma del Empire State de Nueva York Es decir escalonado en la parte de arriba El siguiente edificio con forma de asa en la parte de arriba En mi caso será el rascacielos de más altura Y el cuarto rascacielos que en mi caso tendrá forma de vela Ahora dibujamos los edificios de detrás de los rascacielos El siguiente dibujo será el de las nubes Y por último dibujaremos el sol Una vez que tenemos dibujado el skyline de nuestra ciudad Llega el momento de dibujar las tramas Yo empezaré con la trama del agua Quedaré con líneas curvas En mi caso será a mano alzada Una vez que hemos dibujado la trama del agua Vamos a hacer la trama de los edificios que están en primera línea Para ello cogemos la escuadra y el cartabón Y dibujaremos líneas horizontales Para ello colocamos en esta posición la escuadra y el cartabón E iremos destilizando el cartabón sobre la escuadra ¿Lo veis? De esta manera haremos líneas horizontales paralelas En mi caso como la escuadra es más pequeña que el papel Tendré que ir desplazando para completar la línea Vamos subiendo hacia arriba desplazando el cartabón sobre la escuadra Si os fijáis no repasamos el borde de los edificios Ya que con la trama se identifica perfectamente el contorno de los edificios Ahora la siguiente trama que vamos a hacer va a ser de los edificios que están detrás de los rascacielos Para ello vamos a hacer una trama de líneas oblicuas a 45 grados Para ello colocamos el cartabón en esta posición Que marque la línea horizontal Y desplazamos en este caso la escuadra a través del cartabón Cuanto más juntas estén las líneas la trama estará más densa Ahora dejamos a un lado la escuadra del cartabón Y dibujaré la trama del primer rascacielos En este caso va a ser una trama de línea quebrada Así, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos y bajamos Como truco para que los vértices no se nos muevan He dibujado unas líneas auxiliares que pasen por esos vértices De esta manera todos los vértices están alineados Ahora volvemos a coger la escuadra del cartabón Y dibujaremos la trama del siguiente rascacielos En este caso es una trama de líneas verticales y horizontales Como veis estoy continuando las líneas horizontales de los edificios de delante Y estoy desplazando la escuadra a través del cartabón Ahora dibujamos la trama del siguiente rascacielos En este caso van a ser líneas verticales y líneas oblicuas Y ahora hacemos líneas oblicuas también a 45 grados Dejamos a un lado la escuadra del cartabón y dibujamos la trama del último rascacielos En este caso es una trama de líneas concéntricas Para ello partimos del contorno del rascacielos Y vamos haciendo ese mismo contorno más pequeño Ahora dibujamos la trama de las nubes Que también en mi caso será concéntrica Ahora dibujamos la trama del sol En este caso es una trama de líneas radiales Y por último dibujamos la trama del cielo Que van a ser de líneas verticales También dibujamos en el interior del rascacielos Ya que tiene ese asa por donde pasa el cielo Ahora llega el momento de coger la goma de borrar Y borrar el contorno de las figuras Como podéis ver podemos entender perfectamente el dibujo Sin dibujar el contorno de las cosas Y así es como se haría un dibujo con tramas de líneas Bueno ya hemos aprendido como se dibuja un dibujo Con diferentes tramas de distintas líneas Y hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado el video Dale a like, suscribete al canal y activa la campana Y nos vemos en el próximo video A la misma hora A la hora de la siesta Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!